hola hola bienvenidos una vez más a mi canal colombiana en china para las personas que no me conocen mi nombre es juliana yo soy una colombiana más por el mundo yo una colombiana en china esta vez en hong kong vine a celebrar mi cumpleaños con mi esposo vamos a estar acá tres días para las personas que no han visto el resto del vídeo lo pueden ver hong kong es una ciudad bastante interesante hemos estado solamente un día ayer fue nuestro primer día y quiero que por favor miren todo todo lo que vamos a ver los lugares tan impresionantes que estamos viendo en este momento y por si en algún momento de sus vidas ustedes van a venir acá para que sepan más o menos que a qué se van a enfrentar y qué debe preparar para venir a este lugar entonces no se les olvide ver hasta la última parte adiós en este momento estamos bajando hasta el tren subterráneo vamos a ver cómo podemos pagar y cuáles son los precios que manejan acá nos acabamos de entrar al sistema del tren y dicen que para poder comprar un tiquete ustedes deben primero pues entrar acá a esta pantallita que está y seleccionar la línea a la que van entonces nosotros vamos a ir a este lugar que se llama island line y vamos a seleccionar el lugar al que vamos que dice que cuesta 10 por una persona entonces acá hay varios un adulto concesionario multi lo recibo pagar por pagar en el efectivo o con una tarjeta que es de octopus hoy no le di 10 yuanes estos son yuanes son dólares son con ese que se parecen un poquito te lo expulso afortunadamente eso no esto sí y esto da una tarjeta bueno es un plastiquito es una tarjeta en realidad rosadita y vamos a hacer lo mismo para mí listo entonces ya nos dieron esta tarjeta vamos a ingresar al sistema aparentemente se pone acá si se pone aquí podemos entrar esta tarjeta dice que para entrar únicamente toca hacer pues ponerla sobre una bandita que está ahí pero para salir del sistema se debe meter la tarjeta y eso lo que vamos a hacer ahorita cuando salgamos nos quedamos del tren adiós el siguiente tren pasa en dos minutos la frecuencia es bastante buena mi recomendación cuando ustedes vengan al tren es si ustedes ya tienen una tarjeta octopus perfecto porque para ustedes va a ser mucho más fácil pero si no traer efectivo a hong kong es la mejor manera de moverse por la ciudad pueden pagar en restaurantes en los transportes en los lugares a donde ustedes vayan a ir turísticos únicamente para moverse fuera del aeropuerto también es una excelente opción es háboda entonces... en este momento vamos a visitar un lugar que es muy conocido y nos bajamos a la estación que se llama Quarry Bay les voy a ampliar un poquitico Quarry Bay Promenade ahora nos vamos a dirigir hacia el lugar estamos por la salida número A y ya les empiezo a mostrar un poquito de lo que vamos a ver en este video llegar a este lugar es no solamente llegar al lugar sino ver todos los otros lugares que están acá cerca y que se parecen mucho al lugar al que vamos a ir no solamente es una cuadra no solamente es un lugar específico son muchos lugares que están alrededor que son similares las calles son bastante angostas y como todo en Hong Kong tiene dos o tres pisos les voy a mostrar como los lugares son tan angostos deben poner en lugares diferentes lugares que conecten segundos pisos o terceros pisos por ejemplo este acá hay escaleras eléctricas para poder subir al segundo piso y poder pasar la calle y es lo que vamos a hacer en este momento antes de bajar las escaleras nos encontramos un mercado en el que generalmente pues venden como pescado, carne cosas de mar acá se ven mucho más cosas de mar que de pronto en donde vivimos nosotros estar en este lugar me recordó un poco las plazas de mercado al menos en Bogotá en el 7 de agosto la plaza de la perseverancia y yo sé que en muchísimos lugares de Latinoamérica es igual se pueden encontrar ropa se pueden encontrar cosas como para limpiar la cocina el baño también se pueden encontrar gallinas gallinas pollos, etc. llegamos al lugar pues así como lo vieron llegamos a un lugar que es conocido especialmente Hong Kong se ha vuelto más famoso por este lugar se llaman o lo llaman Monster Building pero ¿qué tienen de Monster? son altos tienen 18 pisos por lo que estamos contando desde afuera es un lugar que se ve pues en donde viven muchísimas personas en el primer piso ahí ya les voy a mostrar hay personas trabajadoras que dan servicios de lavandería hay restaurantes hay también un mercado por ejemplo acá las personas están comiendo están pasando un rato agradable también venden víveres también pues verduras venden plantas algo que me llama mucho la atención de estos edificios es que hay muchos pajaritos no sé si es porque les dejan comida en los pisos pues obviamente superiores o porque encuentran comida no sé pero hay muchos pájaros cosa que como que le da un poco más de vida a estos edificios ¿no? se nota que fuman bastante acá se pueden encontrar los buses y al otro lado de allá por el lugar en donde veníamos se encuentra el tren es decir es un lugar muy bueno en términos de transporte aparentemente miren acá está entrando una persona a uno de estos edificios y al lado están las escaleras acá hay algunas bicicletas obviamente pero es un lugar muy aseado y vienen muchísimos turistas cuando nosotros llegamos hace 10-15 minutos habían más o menos unas 20 personas pero se fue desocupando en este momento es un viernes entonces es es posiblemente una buena hora para que ustedes vengan y obviamente ustedes saben que esto no se ve en China en Main Line China pero acá sí hay elecciones y son este domingo 10 de diciembre hoy es 8 de diciembre qué les pareció este lugar qué comentarios tienen o creen que hay mejores lugares para visitar creen que es simplemente un lugar que se convirtió o se volvió famoso por videos de música o por TikTok cuéntame qué les pareció qué comentarios tienen déjenlos acá abajito en la cajita de comentarios este lugar explícitamente me recuerda algunos sectores en Bogotá al menos la ciudad de donde yo soy en donde venden cosas en la calle miren cachivaches que les decimos nosotros que el conejito que el plato que la cámara viejita que la pulsera si es un mercado de la calle pero pero si me recordó a mi ciudad estoy un poquito lejos de mi ciudad pero me lo recordó es muy similar hasta esto también me lo recordó Bogotá generalmente tiene huecos y todo el tiempo las están arreglando están haciendo una entrevista al parecer es un político acá los políticos también salen a hacer campaña política donde la gente malo necesita hay de todo hay cámaras hay electrodomésticos es un mercado de pulgas que nosotros le llamamos en Colombia o Bogotá al menos seguimos con el político las elecciones son este domingo y están bien loquitos obviamente quieren ganar lo que yo les decía en uno de los anteriores videos es que no solamente la zona que nosotros les mostramos es así Hong Kong en general la gente del común vive en edificios de esta manera y acá cuelgan su ropa tienen incluso negocios en el segundo en el tercer piso es algo que hemos visto y esta zona específicamente es mucho más común que las otras que hemos visitado entonces es acá donde vive la gente es acá donde compran sus cosas está relacionada del común de la gente que es la gente que es lo que que es ¡Suscríbete! Este es otro de los mercados más populares que existe, se llama el mercado de las señoritas o de las señoras, lo que venden son cositas como maletas, un poco más decorativas, esa es la diferencia con el otro lugar al que fuimos, que venden un poco de cosas más como electrónicas o tecnológicas, incluso taladros o materiales para personas que construyen o arreglan cosas. Acá también encuentran ropa, esa es una gran diferencia con el otro mercado al que fuimos. Y acá estamos llegando a uno de los lugares que también es muy conocido, es un templo, les voy a poner en la parte de arriba, ¿cómo se llama? Acá hay una pequeña plazita en donde la gente, principalmente mayor, bueno jóvenes también, pero principalmente gente mayor está, como en la mayoría de plazas de Latinoamérica, de Bogotá, en Colombia, en la mayoría de lugares del mundo. La leyenda dice que Tin Hao fue una niña que vivió en el año 960 durante la dinastía Song, se dice que ella estuvo de pie a la orilla del mar guiando a los botes en un lugar seguro durante los tifones y otras tormentas. Con el pasar de los años, los taoístas y otros fieles reconocieron a Tin Hao como un espíritu protector de los pescadores y otros viajeros de los mares. Dentro del templo se encuentran decenas de estatuas, además de incinerarios de plata y las tradicionales lámparas chinas de papel de color rojo que cuelgan a ambos costados de la entrada principal. A un costado de la nave central se encuentran las ruinas de lo que alguna vez fue un pequeño santuario. También hay una gran campana antigua con un palo de madera cuyo sonido es impresionante a la acústica del lugar. Además, lo que ustedes están viendo en este momento también son inciensos de manera circular, lo cual son bastante, bastante atípicos y solamente se encuentran en Hong Kong. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos estamos dirigiendo a un espectáculo de luces y música que acá hay en Hong Kong, pero estamos viendo que aquí precisamente están dando la información de este show y dice que se presenta en tres momentos, 7.45 pm, 8 de la noche y 9 de la noche, porque cuando se muestra en internet se dice que es a las 8 de la noche, pero no, pues eso es lo que estamos viendo acá. Más tarde vamos a comprobar si eso es cierto, mientras tanto vamos a buscar un ferry y nos vamos a montar para poder llegar hasta el otro lado de la isla. Nos encontramos la rueda que aparece en muchas postales que de pronto ustedes han visto en fotos. Esta es la rueda, está justo al lado de los ferries. Y voy a mirar cuál es el precio. Ya entrándonos un poquito más acá a la rueda, hay varias cositas que venden a las afueras, como pueden vestirse, venden flores, también pueden jugar como a encestar en lugares y se ganan como premios. También se pueden tomar fotos porque hay diferentes esculturas y fotos e imágenes. Dice que, como lo podemos ver en este anuncio, dice que abre de lunes a jueves de 12 a las 22. Y que cuando es viernes, de viernes a domingo o en días festivos, lo abren de 11 a las 23. Bueno, los precios dice que por persona 20 dólares son con S o con concesión 10. Si quieren una góndola privada, es decir, todo uno de estos cositos, cuestan 160. Y que los niños entran gratis. Y estamos entrando a la estación del ferry. Esto es lo que ustedes ven a la entrada. Hay ascensor. También hay algunas tienditas. Es como 7-Eleven que no puede faltar en muchos lugares acá. Hay un lugar en donde se toma café o bebidas. Que estamos viendo por este sector. Es bastante común tomar cerveza, tomar sonado. Hoy es viernes, obviamente, y pues hay mucha más gente. Y acá podemos ver los precios. El precio del adulto es a 4. Pero, wow, yo pensé que era mucho más caro. Y los días que son públicos o sábado o domingo cuesta 5.6. Y se hace desde acá. Entonces, adulto. Te bota esta cosita azul. Son con efectivo, entonces es un buen comienzo. Pensamos que estábamos haciendo mal las cosas. O sea que nos iban a decir algo. Pero no. Efectivamente, si cuesta 4 dólares son con esos. Es bastante económico. Bastante. Es un servicio público. Y pues nos sirve para cruzar de un lugar al otro. Hay muchísimas puertas. Se puede ir, obviamente, porque no solamente tiene una isla. Si no tienen varias islas, hay otras puertas en donde se puede hacer lo mismo. Entonces, muy bien. Mente en cada una de las puertas es para un destino diferente, ¿no? Es un desierto para cruzar de un día, el lugar Trabajo del lugar. Trabajo del lugar. Trabajo del lugar. Trabajo del lugar. Te descanso de la uneina. Trabajando en este lugar. Trabajo del lugar. ¡En esto en caso de un barco pirata, quiero volver por casa! Parece un barco pirata y bueno hay gente que hace tours en esos barcos obviamente bueno ya salimos del ferry duró aproximadamente 10 minutos máximo 15 minutos la verdad no tomé el tiempo pero fue bastante económico desde mi punto de vista y pues hay un poco de burbujas y los niños están locos y ya estamos viendo que la magia de la navidad afecta a este lugar ya son las nueve en punto y nada que comienza el espectáculo creo que nos engañaron estuvimos esperando como por cinco o diez minutos más a ver si el espectáculo empezaba pero finalmente no empezó para las personas que vengan a Hong Kong o que sepan de esto únicamente es a las 7.45 o 8 de la noche bueno estamos esperando acá uno de los buses y los precios van a variar dependiendo del trayecto que ustedes tomen y del bus que tomen puede variar hemos visto desde 4 hasta 7.1 que lo que vamos a pagar en este momento por cada uno acabamos de coger el bus y este bus generalmente acepta tarjetas pero también acepta dinero en el de las monedas si no simplemente no las hecha como en una cajita y ya bueno y así como cuando tú vas pasando y ves un espectáculo de drones en donde dice que voten mañana si lo ven 12 a 10, voten mañana, son drones increíble qué locura bueno esto es, ustedes saben, esto es otra cosa impresionante estamos en la estación principal de trenes de alta velocidad y miren esta cosa tan impresionante parece un aeropuerto tiene cinco pisos y cada piso es no sé yo creo que tiene como unos dos kilómetros acá esto conecta el aeropuerto con las estaciones hay dos estaciones una parte a otra parte b y pues obviamente migración también está en este tren bala porque conecta lo que es china china mainland china con hong kong lo que es kong 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 ahi aca aca quitar no aca el ap yo apoyo a el del lucen las calles de hong kong a las 3 de la mañana más o menos no hay nadie y está muy seguro en este momento son casi las 9 de la mañana y yo me imaginaba que esto que es como el salón de las estrellas más o menos se llama en hong kong me lo imaginaba que eran estatuas pero son estas como puestas en madera al lado tiene el nombre por ejemplo esta persona se llama linda lindai acá dice la caracterización de esta persona que fue lo que hizo porque fue famosa y es así a lo largo de todo esto es bastante largo yo creería que una persona promedio sin estar corriendo duraría 20 minutos porque no solamente es para acá para este lado sino para el otro llegamos a uno de los lugares más famosos que es de bruce lee para las personas que no sepan él es de acá él es de hong kong y ya les voy a mostrar la estatua que tiene olá a una tarea por el que no sepan que sepa la espuma y ya nos vamos a llanar a la chica y ya lo deseo que la media para la gente no sepan que esta En este momento nos dirigimos a un cable que conecta dos montañas, se llama cable 360, vamos a ver cuánto cuesta y cuáles son los horarios. Hay una cabina que es de cristal, se puede ver por todos los lados, es decir está totalmente cubierta en cristal, pero obviamente cuesta mucho más, las personas que lo deciden hacer pues bien, pero es un poco más costoso, entonces decidimos esta vez hacerlo estándar. Pero caben más o menos ocho personas por cada cabina. Afortunadamente compramos el que no es de cristal, porque el de cristal solamente pasa con cada uno, pero ya cada 20, entonces se demora muchísimo la gente, abajo estaba haciendo mucha fila, entonces se demora más. Creo que es más conveniente este tipo de cabinas compartidas, pues si lo pueden pagar también de solo, también es una buena decisión, pero de cristal no se me hace que son buenas. Acabamos de bajarnos del funicular o cabina y esto nos encontramos acá. Es un lugar muy bien puesto con mucho comercio, por supuesto, café, restaurantes, en este momento pues es diciembre, entonces hay muchos árboles de navidad, hay música navideña. Buda Tian Tan, también conocido como Buda Gigante, es una estatua gigante de bronce de un Buda, Amugashiri, terminada en 1993 y ubicada en la isla de Lantau, en Hong Kong. Esto simboliza la armonía entre el hombre y la naturaleza, la gente y la fe. Este Buda mide 34 metros de alto, pesa 250 toneladas y es el Buda de bronce más alto del mundo colocado antes de 2007. Estamos caminando acá cerca del monasterio y les cuento, yo nunca había visto un incienso tan absolutamente grande como estos. Es el tamaño de ese niño. Son súper grandes. Son unas, dones. Llegamos haciendo una fila de 40 minutos y vamos, nos falta como 20 minutos más. Está imposible, son las 5 y 47 de la tarde. El bus que los lleva a ustedes desde la ciudad hasta el aeropuerto cuesta 41.9 y se demora más o menos de 30 a 40 minutos. La parte chévere del recorrido es que cuando ustedes vienen en ese bus, se puede pasar por el puente que van a ver a continuación. Es muy bonito y es el más largo del planeta. Entonces, esto une a China continental con Hong Kong. Miren esta sección de espera tan espectacular. Qué sección de espera tan linda. Maravilloso. Qué aeropuerto tan grande y tan bonito. Y acá le decimos adiós a Hong Kong. Le vamos para Nanjing nuevamente. Este aeropuerto es extremadamente grande. Tenemos supuestamente que estar en la puerta número 258. Y miren en dónde vamos. Sí. Llevamos 10 minutos caminando en estas bandas y no llegamos. Bueno, cosas para aclarar o para resaltar de este aeropuerto. Mientras vamos caminando hasta el Gate 200, nos hemos dado cuenta que hay muchas cosas. Por ejemplo, dan pantallas películas para los niños. Hay espacios para jugar gratuitos. Hay espacios como este, simplemente como para leer. Hay otros que son como para interactuar. Son unas mesas redondas. Entonces, es como para interactuar. Es raro. Hay puertas hasta la 530. 530. 530.